Hola, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy aquí estoy con otro cactus que me encanta, que me encanta Al final, el otro cactus que tenía en forma de cerebro pequeñito lo vi aquí muy pequeño y al final he puesto esta preciosidad de planta que es un cactus de origen mexicano llamado comúnmente orejas de Mickey o su nombre botánico que es Opuntia microdice o Opuntia microdice depende del acento de la zona donde vivamos Bueno, esta ya, esta ya la tenía yo y me ha gustado tantísimo que he comprado y esta son preciosas Entonces, esta plantita es de origen mexicano Bueno, un saludo para todos los mexicanos Un saludazo para todos los que me están diciendo Bueno, entonces De origen mexicano y las hay con pinchitos amarillos que son más Si se te pinchas son más fastidiosos para quitar Por eso me gustan más los de pincho blanco Aparte de que me gustan más También compraría de pincho amarillo Si no fuera porque sé que el pinchazo luego se parte la astilla y se te queda en el dedo Por eso no soy muy partidaria de ellos No porque no me guste la espinita amarilla También me gusta Aparte de blanco amarillo Lo tenemos también en marrón Y en otro color rojo No sé si me habrá quedado alguno por ahí Sin nombrar Esta ya lo puse en otro vídeo que hice Que era este conjuntito de plantitas ¿Lo veis? Y aquí las tengo igual que las orejas de Mickey Si es que es un Mickey Este cactus es una caricatura de Mickey Bueno Entonces dicho esto Pues es una planta como os digo De origen mexicano Es decir de Centroamérica Y necesita Muy importante Vamos ahora a los datos Muy poquita agua Porque tienden las rayitas a la podredumbre Así que ya sabéis Muy poquita agua Tolera muy bien Los periodos de sequía Y yo esta Como os digo Esta ya la tenía Ya trasplanté aquí Este poquito Que lo tenía por aquí el hijo No me acuerdo O aquí Aquí lo tenía Ahora le está saliendo otro Y se me está dando muy bien En la sombra Totalmente sombra No le pasa nada Cuando son bebés Tolera la sombra Fenomenal Entonces en un lugar Muy luminoso Pero sin sol Mejor Porque si no Tiende a amarillar Y así que va a ponerse Muy verde Yo la que he comprado Hoy está más No está tan verde oscura Está un poquito más Verde clara Y si le da demasiado sol Se va a poner amarilla Incluso Entonces a mí Me van bastante bien En la sombra Tengo un montón de cactus Que en la sombra Pero con abundante luz Me están creciendo Fenomenal Porque cuando los pongo En una ventana Que tengo ahí Pues los veo Y le da Por la tarde el sol Les da Desde tres Cuatro Cinco Seis Siete Cuatro horas de sol Y No les sienta muy bien Los cactus Claro Tienen mucha fama De que sol 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 Pero cuando están En su estado adulto Ahora de bebés Es la sombra Pero abundante luz Yo os lo recomiendo Siempre Que no abuséis Tampoco De ser un cactus Todo el día El sol Nada de agua Porque así Así no No funciona En su estado adulto Sí En su estado adulto Sí Van a aguantar Sequía Van a aguantar Sol Todo el que le eche Pero de momento Están muchísimo mejor A la sombra Con abundante luz Pues eso os quería decir Que lo reguéis Muy poquito Que su propagación Es muy sencilla Solo hay que coger aquí Girar Plantar Como hice yo Con este Podemos plantar Uno solo Una orejita Pero estas son muy pequeñas Todavía Mejor esperar O podemos plantar Como hice yo Un mici Entero Dos orejitas Con la cabeza Supuestamente Y bueno Pues me encanta Esta planta Me encanta Quiero llenar una pared Toda llena de Opuntias Me encantan Me encanta Y nada Pues Aquí sigo Con mi colección De Opuntias Tengo Esta Esta Y otra Que tengo En el patio Por ahí Me falta una Estoy feliz Quería enseñarosla Quería animaros Tengo que hacer un vídeo Tengo que hacer un vídeo Me gustaría hacerlo De 10 razones Para tener cactus Porque es que son Fantásticos Ya las enumeraré Tengo que hacer Muy prontito Muy prontito Así que Muchísimas gracias Por verme ¿Eh? Muchísimas Y nada Os espero en el próximo vídeo Si queréis verme También Venga Hasta pronto Chao 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 Chao